Y que tal a todos gente, como estamos, bienvenidos a The Springlock Aftermatch La verdad es que no tengo idea de que trata esta demo, pero me llamó la atención el nombre Osea no busque nada, no lo descargue Y nada, lo vamos a probar y si quieren recomendarme algún juego para que juegue en el siguiente video Pónganlo en los comentarios y dejen like al video Amigo me asusté todo, no puede ser Vale Ok, ok, ok Noche 1, el retorno ¿Quién viene? Tu tarea principal es esperar y descargar archivos Vale, y ¿quién viene entonces? Video de cámara Mantenimiento, reparar todo, ok, esto es como el de FNAF 3 Sobre ella en la noche mientras esperas los archivos varía seguro el número de descargas requeridas en la noche Ok, eh, tengo cámaras, tengo cámaras Ok, oh no ¿Cómo se cambia esto? Hice ruido pero no tengo idea de cómo se cambia Eh... Ah, ok, vas cambiando de cámara así Vale, tenemos un electroshock y un radar Ey, esto puede ser muy tryhard, eh Tiene cara de ser muy tryhard Eh... Buscando archivos Vale, sigue buscando archivos Video de cámara Acaba de fallar la cámara, increíble Vale, reparado Ok, no tarda tanto igual, eh Lo que me molesta acá es que no tengo linterna Entonces no sé si hay alguien cerca Ok, tiene cooldown todo esto, eh El archivo está disponible, ok Vamos a ver el archivo, que onda Eh... Vale Me imagino que se descarga mientras estoy haciendo esto, ¿no? Vale, a ver, es noche 1 Bueno, no sé si noche o nivel Pero me imagino que no va a estar muy tryhard, ¿no? No creo que en la noche 1 ya me pongan 3 animatrónicos a venir a por mí, ¿no? Hola, hola Ok, ok, ok ¿Cómo, cómo? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? La llamé a alguna cámara o me va a venir a comer Le falta poco, eh Vale, no tengo idea de dónde fue Pero espero que no me mate Algo sonó, algo sonó Apagar Noche completada, eh No sé cómo sobreviví a eso, eh Eso me tenía que haber matado, yo creo Porque justo se fue la cámara, me venía Baby Ah, y una bebé perdida anoche 2 Ah Vale, una bebé perdida Esto es un modo historia, básicamente Y ahora va a haber dos archivos Abre la tablet de seguridad Supongo que es esta Cámara 3 Eh, ¿cómo sé en qué cámara estoy? 2, 3 Oh Ok, Baby no está activa en ese estado, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Le doy un beso para que se active? ¿Qué onda? Eh, cabezón ¿Me puedes dar el archivo, por favor? Quiero descargar un troyano en la PC Y no tengo idea de qué Por ejemplo, si me viene por acá ¿Qué hago? ¿Le bailo? No sé, amigo Tipo, está en la puerta Tampoco voy a saber si está en la puerta Uy Error de cámara, ok Hay que estar atento a eso Igual, y aquí ya puedo descargar, ¿no? ¿Puedo descargar este archivo, por favor? Ok, está descargando Escuché algo por ahí Eh, ok Se movió Eh, vale ¿Me dices en qué cámara está o...? Me imagino que... Que me dices en qué cámara está, ¿no? Ahí está Es este Es en esta de acá Ok, voy a intentar Eh, llamarla para acá Mientras Cómo el archivo Dale, buscamos el archivo, por favor Electroshock Y la mandé a dormir, creo, eh Utiliza el radar Si no le encuentras por las cámaras Ok, es muy buena data ¿Qué es esto? ¿What? Ok ¿Y a dónde se fue ahora? Está ahí todavía Ok, se despertó Amomir Amomir Decía Descarga Ok Eh, se fue esa cosa Que no tengo ni idea qué era Parecía Edlenderman Oh, error de cámara Ok Tuki Ey, mientras estás reparando algo Parece que no puedes descargar O mientras hay un error Parece que no puedes Eh, sigue de pieza Pumba Amomir No hay errores Vale No hay nada Vale, perfecto Eh, amomida Parece que se despertó, ¿no? Amomir otra vez Eh, descarga los archivos Apagar Perfecto Noche 2 completa Ey, no es tanto un problema, baby Sinceramente Yo pensé que iba a estar más tryhard Caja musical Y esta es un puppet Caja musical Eh, descarga Progresan con el panel activo Cada noche hay algo nuevo que ofrecer No sé si hay algo nuevo que ofrecer Lo que quiero ahora Vale, a ver ¿Cómo funciona el puppet? Eh, se movió Ok, despierta Amomir Vale, amomir Un nuevo enemigo se aproxima Esa música que suena Es una señal de ataque Localízalo por el radar Dice el sueño Ok Ok Eh, localizador Ahí hay uno Estás fuera de peligro Cuando la música se va Vale, vale Parece que Parece que lo hice Y el sueño de sonido Está rotísimo Ok Hay 2, 3 archivos Pero solo se descargan Cuando los ves Y no cuando estás reparando Y baby viene Entonces Ok No, no viene Amomir Vale, con el radar Tienes que Localizar el puppet Y en cuanto lo localizas Le pones el señuelo Y se calma Que igual, mira Van bastante rápido Las descargas Entonces no creo que sea un problema Vale, no hay errores No hay nada Tranquilamente Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Ay, ahí viene Ok Lo localizamos Está acá Eh Ah, bueno Era ese Ok Perfecto Ah, lo pause, amigo Video de cámara Ok, falla Vale, 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 vale Eh, tú estás tranqui No viene puppet Eh, voy a Yo creo que me la juego A terminar esto así ¿Me la juego o no me la juego? No, no me la juego Ok, viene Yo creo que Con las noches Será más rápido, ¿no? ¿Dónde está? Ahí No, está cerquísima Por, por ¿Y dónde está Baby ahora? ¿Soy ciego o no está? Ahí está Ok Amomir Detección de movimiento También se Se muere, eh Vale Voy a esperar a que se descargue Video de cámara Ok Eso sí lo tengo que Reparar Vale Amomir Uy, ocupo Ahí está Dale, dale Ok, lo tengo Perfecto, ok Se puede dominar este juego Yo creo, eh Tranquilamente Voy a ver dónde está La Baby Baby Amomir Dale, termina Dale, termina, chiquito Dale Dale, se puede 90 94 100 Apagar Chau Lito Noche completa Viene ahí Vale, perfecto ¿Quieres más? Prepárate para Uy, ey Este juego se viene heavy Este juego se viene heavy Pronto Vale Este juego se ve muy bueno Se va a estar muy tryhard Este, la demo es fácil Obviamente es una demo Ah, hay noche 4 Ok, entonces hablé muy rápido Noche 4, a ver Vale, noche especial ¿Qué hay que hacer? Buscando archivos Shutter Baby está En su último paso Ok, para, para, para ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que verla Ok, ahí está Ok, esta noche va a estar tryhard Entonces Ay, todavía no estaba Ok, bueno Vale, vale, vale Está tryhard Entonces Ahí A mover Eh, vale Busca archivos rápido Pero no rápido Eh, por favor What? Oh, no ¿Qué es eso? Ah, ahí viene el pop-it Es acá Vale ¿Y el archivo cuándo? ¿Qué onda, amigo? No te entiendo Vale, ya se levantó Baby 100%, eh A la miércol Tipo Lo acabo de ver en la cámara Y de la nada me saltó Amigo, ¿qué? No entiendo No entiendo ¿Cuál es la lógica de eso? De verdad Es que me salta por este lado, amigo Pero de este lado no había nada Lo que no entiendo Qué raro, amigo Son tres Hay tres en las cámaras Bueno, dos en las cámaras Y el pop-it Y ese que de la nada me salta Amigo De no sé dónde, amigo De parangaricutirimi No es apagar la luz Estoy seguro de eso ¿Dónde está? El puppet Uy, está cerquísimo Vale, ok Este está acá, eh Electroshock También Ok, electroshock Vale Ahora Baby ¿Dónde está? Baby se me fue Cuidado Ay, error de cámara, amigo Bueno, ahí estaba Ok, me imagino Que para los dos Es electroshock O sea, en cuanto lo veas En las cámaras Básicamente lo tienes que choquear ¿Para qué? Para que no te mate O sea, él no va por pasos Tipo, a él lo buscas En las cámaras Y cuando lo encuentras Le das con el shock Y lo regresas A su estado original Vale, entendible Pero va a ser muy complicado Creo que igual hace ruido Entonces Los puedo detectar por ruido Todos menos a Baby Entonces a Baby Mira ahí Ahí A ver si te sigue riendo Papá Ok, a Baby La tengo que tener controlada Porque un pasito más Y me mata Vale, Puppet Electroshock Tengo que buscar a Puppet Vale, está ahí Ok, ahí está Ok Vale, vale, vale Eh, video cámara Dale rápido, por favor Rápido, rápido, rapidito Rápido Perfecto Eh, vale Ahí está Shock Ocupo darle shock a Baby Ahorita, eh Rápido Bumba Y los archivos aquí ahora Amigos La 1M Dale, por favor Voy a reparar esto Por si acaso, eh Digo, ahorita que tengo A los dos shockeados Y apenas va a venir el Puppet Vale Creo que tengo que sobrevivir Sin archivos, básicamente Sobrevives a la 6AM Eh, vale Busco al Puppet Eh, ¿dónde está? Aquí Ok Tú, cállate Un ratito Eh, vale Baby Baby No me digas que se fue Igual me mató Amigos Es que es imposible esta noche Va a ser imposible, amigo O sea, no puedes Eh, no puedes ponerme A un solo paso, amigo A un solo paso Tipo Se mueve rapidísimo Tengo que tener en cuenta Los otros dos Eh, esta noche Va a ser imposible, amigo No se puede pasar Es que por eso son las demo, amigo Porque Te las pintan como algo Que se puede jugar Pero es básicamente una prueba O sea, que esta demo No se va a poder pasar Básicamente Tengo que ser muy bueno Como para que me pase esto, amigo Vale Toma Puppet Vale, acá Shock Ahorita que no hay nadie Y no tiene que haber nadie Y nadie se tiene que mover Voy a poner esto acá Vale Otra vez Tú, cabezoncito Vení para acá ¿Dónde está? What? Ahí está ahí Ok Nada, amigo No No Ya Se fue Baby, amigo Aquí ya se fue Baby Dale, rápido No Me llega Baby Y me llegan todos Es imposible, amigo No se puede No se puede ganar Esta demo Gente Yo lo voy a dejar aquí Si quieren ver el juego completo Pongan en los comentarios Que les encantó este juego Y quieren ver más Yo ya no doy para más Sinceramente No quiero jugar más este juego Chau chau Ya no doy para más este juego Incontro Junína No 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 ¡Gracias!